Música Vosotros sois la voz del camino, vosotros sois la alegría de la vía, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, nuestra alegría no debe perderse, y así muestra luz delante de los pueblos, para que vean nuestra obra, y alegren al Señor que está en los cielos. Música Nosotros sois la alegría de la vida, nosotros sois la luz del mundo, nosotros sois la sal de la tierra, nosotros sois la voz del camino, nuestra alegría no debe perderse, y así muestra luz delante de los pueblos, para que vean nuestra obra, para alegrar a Dios que está en los cielos.